Oh, 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 pequeñines, amigos, familiares, que la paz y la bondad reinen sus corazones. ¡Feliz Navidad! Les desean sus amigos los imponentes de Tierra Mixteca. ¡Este año estás ausente de nuestra mesa! Pero tu lugar está ocupado en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! 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 Y a todos nuestros paisanos que radican y se encuentran lejos de su tierra. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y no hay nada que adorme mejor la Navidad de la sonrisa de los que amas. ¡Feliz Navidad, familia! ¡Feliz Navidad! 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 En Navidad no se trata de abrir regalos Se trata de abrir nuestros corazones Por eso en esta fecha queremos enviarle un fuerte abrazo